Entre los informes que brindan los especialistas de la salud con respecto al COVID-19, se menciona la ocupación hospitalaria en las diferentes salas de atención a esta enfermedad, así como en las unidades de cuidados intensivos. La doctora Zuyapa Sosa, neumóloga del Hospital Ectorax, se refiere al mayor riesgo que corren los pacientes al ingresar a esta sala. El hecho de ingresar a la unidad de cuidados intensivos no es un buen pronóstico porque la mortalidad es sumamente elevada. Hugo Fiayos, médico intensivista, detalla el índice de mortalidad que se maneja en los pacientes COVID que son atendidos en las salas UCI. La mortalidad en las unidades para los pacientes con COVID es bastante alta. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo una mortalidad que anda alrededor de 20 a 30% para los pacientes COVID. Son muchos los testimonios en torno a esta enfermedad. Enid Ramírez es sobreviviente y narra un poco de esta etapa que le tocó vivir. Hay días que sí me levantaba y me sentía mal, me sentía triste, pero siempre había alguien que me escribía, que me decía, te voy a mandar comida. Y en esos detalles, ahí estaba Dios. Estas son las realidades de esta enfermedad, donde médicos quisieran que nadie ingresara a las salas UCI para no tener que presenciar la angustia que los pacientes pasan en una lucha entre la vida y la muerte. Sin embargo, el poder de Dios no los abandona y hay muchos que han podido ganar esta dura batalla. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.